¡Hola! Bienvenido a mi canal de YoYo Mima Mis Cosas. Para los que no me conocéis soy Mac. Hoy, ya me veis, hago una receta para Navidad. Ya que es el día de Navidad hoy, ¡Feliz Navidad a todos! Vamos a preparar el árbol de Navidad de hojadre y chocolate. Sencillísimo, facilísimo y súper rápido. Vamos a empezar. Ingredientes. Yo voy a utilizar dos láminas de hojaldre, pero eso es hojaldre congelado, un huevo, azúcar, crema de cacao y me voy a ayudar con un rodillo y vamos a hornear con un papel de horno. Vamos a empezar estirando un poquitín nuestra masa. Le vamos a poner un poquitín solo de azúcar, una mijita. Un poquito solo. Porque ya llevamos el cacao y el cacao ya lleva suficiente dulzor. Pero este poquito de azúcar le da más sabor a nuestro hojaldre. Como habéis visto, es muy poquito. Aplastamos con el rodillo para que saliera mejor. Ahora vamos a extender el cacao. Una vez que ya tenemos el cacao extendido, le vamos a poner la otra mitad del hojaldre. Una vez que ya lo tenemos, el siguiente paso va a ser formar nuestro árbol. Vamos a hacer primero nuestro tronco. Y ahora vamos a hacer el árbol. No os preocupéis por lo que sobra, porque lo vamos a reutilizar. Vamos a hacer nuestras ramas. Voy a cortarlas más o menos con el grosor de 2 centímetros. Ahora vamos a darle giros a nuestras ramas. Con un cortapasta vamos a hacer nuestras estrellas para decorar el árbol. Vamos a pintar nuestro árbol con un huevo batido para darle ese tono doradito a nuestro árbol. Ahora vamos a colocar nuestras estrellas. Ahora pintamos también nuestras estrellas. Y por último, y opcional, voy a ponerle un poquito de azúcar por encima. Pero ya esto es opcional. Metemos en el horno y yo lo he colocado en la mitad del horno. Y ahora vamos a hornear a 180 grados con calor arriba y abajo. Sacamos y dejamos enfriar sobre una rejilla. Mi árbol ha estado 25 minutos. Bueno, ¿qué os ha parecido? Súper fácil, ¿verdad? Porque no tiene nada más que estirar el hojaldre, ponerle esa Nutella o esa nocilla o esa crema de cacao casera que tengamos en casa. Volverle a poner una capita de otro hojaldre. Hacer la forma del árbol al horno y a comer. No me digáis que no es fácil y además siempre gusta un dulce de hojaldre. A mí es que me encanta. Y además, si le damos esta forma tan navideña, siempre quedaréis bien para una merienda ahora en los días de Navidad, para el día de Navidad, para cualquier día, os lo van a aceptar divinamente. Porque además es precioso el árbol como se queda. Y nada, si te ha gustado esta receta no te olvides de dejarme ese like. O bien, si quieres ver la próxima receta que yo suba a mi canal, ¿qué tienes que hacer? Suscribirte y ya está. No hay que hacer más nada. Y yo, desde aquí, os deseo una feliz Navidad, un próspero año nuevo, ese 2020 que venga cargadito de sorpresas y de ilusiones y de ideas. Y que os deseo lo mejor de lo mejor. Y muchísimos besos os mando y que lo paséis muy bien con vuestros familiares, vuestros amigos, vuestras parejas, vuestros hijos, con todo. Y que disfrutéis muchísimo de esas recetas navideñas que estáis preparando en casa. Un beso, nos vemos, chao.